Con la renuncia que se dio la semana pasada del fiscal anticorrupción Jorge Verano Yola, el titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Garcerrera, comentó que se encuentra a la espera de que el Congreso del Estado dictamine la renuncia del ahora exfiscal anticorrupción para poder nombrar a quien será cargo de esta vicefiscalía especializada. De momento, aceptó que tienen a una persona haciéndose responsable de los asuntos que refieren a esta instancia de Procuración de Justicia, que monitorea los cerca de 60 casos que tienen en curso. En cuanto al recurso que se le otorga a la Fiscalía y a su vez a las vicefiscalías especializadas, Federico Garza señaló que esto no fue el motivo de la renuncia de Jorge Vera. Finalmente, el fiscal general dijo que estarán atentos a que se respeten los tiempos para nombrar al responsable de la vicefiscalía especializada, mientras que por el momento no se tienen señalamientos de abandono en ninguno de los casos que se tienen. Juan Hernández para Cuadratín Noticias.